Bueno amigos, buena tarde, buen día, buena noche, no sé si ahora nos van a ver en casa Estamos aquí con un gran muchacho valiente como lo es, ¿cómo es Alan? Alan de Jesús Alan de Jesús, un muchachito muy valiente en todo ya que pues ha pasado y está pasando por un proceso bastante duro, delicado En lo que es parte de su salud Por el debido respeto pues nos hemos acercado a ustedes para poder hacer esa grabación Y especialmente pues tocar el corazón de algunas personas que quisieran tal vez ayudar a este muchachito Ya que pues él presenta un caso bastante triste como similarmente de Paola, hermana de Vivi Es parte de los riñones y todo esto, ¿cómo muchas? Bueno, vamos a entrar a fondo en este tema, vamos a escuchar un poco del niño, cómo empezó esto, cómo fue Acá está la madre, ¿qué es la mamá de Eduard? A la madre, este, más que ella pues tiene lo mejor que explicar Bueno señor, ¿cuál es su nombre? Aida Aida, doña Aida, bueno, cuéntanos un poco cómo empezó esto, cómo fue esto Y especialmente si se quiere dirigir a las personas Pues como le contaba que él estaba en la escuela y él empezó a dormir mucho Y entonces yo pensé pues de que era cualquier enfermedad y no fue así, no que era ya se trataba de los riñones Y él se me fue empeorando, empeorando, se hinchó Y de ahí lo íbamos a Tikisaki y de ahí me lo trasladaron para el Rubén Ya estando allá lo metieron, me lo pasaron a máquina Y después lo entubaron, se puso grave Entonces yo pues cuando recuerdo me da mucha tristeza No entendemos, no es nada fácil No entendemos que tener un hijo en un hospital o pasar un proceso así Pues nadie, nadie hiciera los zapatos de una persona así Entonces yo sé que el amor de una madre es tan grande Que hace lo que sea por hijo e hija Hace todo lo imposible por apoyarlo y ayudarlo Ya que pues son casos que se presentan Dios sabe por qué Uno no puede juzgar a nadie Simple y sencillamente lo único que nos queda a nosotros es luchar, ayudar y hacer todo lo posible Entonces el niño presenta el caso de, ¿cómo se llama? El suficiente renal crónica Entonces él tiene 14 años, 14 años A los 6 años le detectaron A los 6 años Y yo me quedé cuidándolo allá Cada vez que él se quedaba así privado Yo ya no había que hacer Porque yo dije que él ya no iba a estar conmigo Hasta dejé de comer pues porque yo también quería Si ya le pasaba algo, también vio No hombre, uno realmente, uno como ser humano Uno pues tiene gran cariño, gran amor por sus hijos Pues prácticamente por sus hijos Incluso nosotros, miren, tenemos un chuchito Ahí ven, ese chuchito lo queremos bastante Cuando se nos enferman, nos preocupamos Ahora imagínense un niño, un ser humano O sea, es más aún todavía Entendemos su dolor, su cariño a la vez Entonces, pero a pesar de todo eso Siempre hay sufrimiento y los gastos, no digamos Sí, me pongo triste también por la medicina Que él no tiene porque más que todo La hidropoetina es la medicina, es su vida, de él Si no la tiene, él se me enferma Entonces, ahorita incluso estaba sentada ahí pensando Ya para mañana por su viaje También porque la doctora lo tiene que revisar Entonces, por eso también yo me pongo triste Porque tampoco no nos alcanza el dinero Sí, entendemos No hombre, yo entiendo que Usted es una persona de bajos recursos Como bien decimos Apenas para la comida, va usted Sí, así es Y ahora, en estos casos que se presentan Y ya solo el pasaje, incluso Ahorita el doble del pasaje, va 60 cada uno 60 el pasaje Ahorita que usan la comida, mire joven Y yo, a veces como el solo pollo le recetaban Pescado, carne de res Pero si no tenemos Proteína Sí, no tenemos mijo que hace agüedito comer Pero a veces dice él no mama, me daña Le hace mal el aceite Le hace mal el cartete ¿Y yo en el papá donde? Ah, sí, en el cierre Sí, por la pobreza de uno pues Me puede salir así como materia Por eso la doctora no me recetó Él viene comiendo ya aquí A esta hora A veces A veces temprano A veces que cuando no hay A esta hora Y eso es lo que a mí me da tristeza Con él Entiendo perfecto Bueno, ahí no son las bolsas Y le han donado O sea, le han dado a él De parte de la De parte del hospital, ¿verdad? Si nosotros no estuvieran así laborando Nosotros por eso Dios nos dejó como doctores Para apoyarlos Porque ustedes Ustedes necesitan de uno Y estas bolsas Miren, estas bolsas No es fácil comprar una Estas son muy caras Pero nosotros Dijo Como doctores Dijo Y estamos Ya estamos Ya venimos Con ese don De ayudar De ayudar a las personas Dijo Con sus enfermedades Dijo Y por eso Dios nos hace doctores Es cierto Porque Hay que ayudarlos a ustedes Dijo Y por eso Yo los ayudo Y es cierto Solo imagínense Una bolsita de suero ¿Cuánto vale? Treinta ¿Cuarenta? Una bolsita chiquita Ahora imagínense Habrá un bolsote Él comenta de que Estas bolsas Él se las conecta ahí ¿Verdad? Sí Cada medio De esto Que está aquí Ah, tenés un tubito ¿Puesto ahí? Ajá, para adentro Adentro Ah, cada cuatro horas Lo haces A veces lloro Con escondidas De algo Que me dicen Mamá, de repente Ya no voy a despertar Me dice Entonces Yo lo que hago Es salirme Voy a llorar Pensando Es un juego Que él me dice No, déjame decir Eso Yo sé que es un niño A él se le viene Todo a la mente Pero yo sé Confiando en Dios Todo es posible Imagínense Los seis años Hasta ahorita Dios sabe Los planes de Dios Son perfectos Si Dios hubiera querido Decir Bueno Hasta ahí Ya nos hubiera parado Frente de nosotros Ahorita Entonces Dios sabe Lo mejor Dios tiene planes Yo sé En la vida Lo único Que nos queda Es luchar Hasta donde el mundo Haga todo lo posible ¿Va? Sí Porque así Sin palabras Sí, no Sí Bastante impresionada Con esto ¿Verdad? Y él nos comenta De que él solito Se coloca eso Y el agua sucia ¿Verdad? Sale por la otra bolsita Y esta agüita Se le ingresa a él Para limpiarle ¿Verdad? Entonces Se la hace Cada cuatro horas Dice Gracias a Dios Esa bolsita Se la regalaron A mí nos comentaba De que A veces no tienen Para el pasaje ¿Verdad? Él tiene que ir Hasta la zona uno A la capital ¿Verdad? Entonces los pasajes Ahorita está en doble A veces el papá no come Por darle a él Allá en la capital ¿Verdad? Bastante triste La situación Incluso también Nos decían ¿Verdad? De que Los doctores A veces Te regalaban ¿Verdad, papá? Para el pasaje Para la comida Para allá también ¿Verdad? Me necesite Un examen Ahí me Me ayudaron Para hospedarme Pues Me dieron dinero A mi papá Juntaron entre todos Los médicos Un dinero Que bueno Yo lo sentí A la gente Y me mandaron A hospedarme Ahí a casa A Ronald Y dijeron Ahí no es tan caro Dijo Ahí ayuda A las personas Bueno Nos cobran Por cada persona Cinco quechales En la Ahí en casa A Ronald Uno Le cobraban Dos quechales A mi papá En la otra Le cobran Cinco Ajá Pero tenemos Habitación Comida Nuestro Y nuestro Bami En una Asociación Pienso yo A su nación Que nos apoya En algo Es una casa A hogar Ah prácticamente Es una casa A hogar Oh entiendo Perfecto No pues bueno Ajá Personas Que ellos Que Dios Les toque Su corazón Pueden hacerlo Con los que Ellos Tienen deseo De ayudarle Porque realmente Él lo necesita Para sus Vitaminas Para sus Viajes E incluso Mañana Es el día En que Él tiene que ir Pero Solamente Dios sabe Si se va A cumplir Porque no hay Dinero Entonces Hay solamente Dios pues Que Él Comprende Ajá Y como le digo Si hay alguien Que Quiere apoyarlo Quieren apoyar Pues gracias A Dios Así es Que el Señor También Los bendiga Así es Papi ¿Le vas Algo que decir Ahí? Solo le Les pido Si las personas Me quisieran Apoyar Con mis Viajes Con mis Medicinas Pues Yo se los Agradeceré Mucho Porque Lo necesito No es fácil Lo que estoy Viviendo Bueno Entonces Amigos Con todo Respeto Con toda Humildad Aunque a ustedes Esta madre Este muchachito Necesita Ustedes Lo escucharon A ellos Si alguien Tiene un buen Corazón De apoyar Pues más Es una bendición Grande Para esta familia Entonces Nos despedimos Adiós